Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Androía llamado Eterno Retorno, vamos a empezar vamos a hablar aquí a jugar, vemos que el juego se encuentra en español Hogar, prólogo saltamos esto, bosque de girasoles este era uno bueno, la historia ya vemos ahí ya tenemos todo en español cada uno que la vea por su cuenta y vamos a ver como va esto espada de madera, rayos X cambiar arma, cambiar magia ahí lo movemos toca un enemigo para atacarlo menos 3 coger la recompensa lo antes posible ya que su valor disminuye cada turno vale si tragas el enemigo desde un lado con barrera gastarás menos continuamos menos 1, menos 2 todavía está en pie y vuelve a atacarle cambiar magia, cambiar arma no nos dejan aquí hacerle nada muerto para intentar atacarle por un lado donde no tenga defensa en este caso abajo ahí nos sigue los enemigos te persiguen, aprovechalo para crear otra estrategia ahí estamos recoge recompensas 3 monedas coge una poción de vida para recuperar vida nuevo enemigo el irzo tiene defensa por todos los lados selecciona un hacha de inventario y ataca para romperla cambiar arma hacha de piedra 0, menos 3 0, menos 3 usa la de 6 para conocer los puntos débiles de tu adversario 1, 1, 1, 2, 2, 1 no sé qué significarán las bolitas estas por 0,5, por 0,5 y por 1 enemigos débil contra ah, vale es el tipo contra el agua quípate con una magia de agua en este caso ahí lo ponemos continuamos menos 10 ahí está bosque de higieras soles batalla 1 parece que ya hemos completado el tutorial ahora aquí tenemos enemigos por todos los lados parece que ninguno tiene defensa armas solo tenemos la espada de momento y magia ahora tenemos los 3 tipos las 3 iguales cerramos dejamos esta rayos X vale ya nos caen todos este ya nos va a caer de un golpe este nos va a seguir y recordemos que se pierde aquí el oro si no lo recogemos al momento si vamos perdiendo vale arma nueva al recoger un arma se guardará en tu inventario de forma definitiva cuando completes la ronda actual vale si tiene defensa 3 de vida cambiar arma CP3 CP4 espada de madera hachana deja las acciones ahí estamos este va a ser más duro ahí está fuera igualmente 9 monedas lo que no sé es cuándo se acaba esto 5 de vida 3 de ataque 2 de defensa pega demasiado pum 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 que mal que poco me ha gustado eso y hasta arriba le podemos dar menos mal lo que necesito ahora es la curación de aquí vale esta es fuera si tiene escudo por todos lados si lo tengo aquí para curarme con lo cual vamos a palmarla ya cambiar magia este era fue débil contra el agua menos 7 uy se acabó reproduzco el siguiente vídeo para iniciar el nivel desde este punto salir lo que no sé es como tenemos que hacer para pasarla ronda 1 de 2 pero estoy zurrando todos los que puedo pero siguen saliendo más ahí estamos uno fuera otro fuera otro fuera otro fuera ya empiezan a venir aquí con vida de más ponme el agua a este ronda final menos 3 uuuh que vida me sacó ese a este seguro que hace daño el fuego a la ardilla pues mucho no lo ha hecho mana insuficiente pues cambia rayos x espada de madera no quería que bajaras ahí quiero que te vengas a por la curacioncilla uuuh completamente rodeado aquí ahora pi 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 atáqueto por este lado menos 1 uuuh que poco ya tenemos mana cambiamos a agua no me gusta nada el daño que hace esto aquí ahora vas a morir hemos aguantado la primera ronda pero la segunda no otra vez ronda 1 de 2 cárgate al primero la ronda eso es ranita fuera 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 este cuento pega 2 ya está fuerte también 4 3 fuera ronda final se cambia esto cuando le da la gana no sé si por tenemos experiencia vemos ahí abajo 28 cambiar magia un fuego contra este menos 1 solamente uuuh que poquito me esperaba algo más vale descargado bien cambiar magia agua palerizo 7 que es eso no pongo el pasto 11 si no me gastas el el no me interesa recuperamos vida vale aquí y creo que si acabamos con estos dos ya está el tema pero a ver como lo hacemos rayos x me ha quitado vida la c más daño bueno 1.25 el fuego el fuego cambiar magia fuego menos 10 menos 3 y menos 3 venga fuera ahora sí nivel completado ha costado a la tercera ronda bueno tercera o cuarta no sé cuánta llevaba ya a ver por aquí que tenemos para comprar armas mejores vemos ahí 76 monedas no nos da para nada efecto agua para mejorar habilidades tierra rayo agua mp2 vale daño le aumenta un punto tampoco una cosa del otro mundo pero algo ayudará de momento solo tenemos 3 puntos nada para nada hogar ahí solo es el prólogo nos toca la batalla 2 como vemos tenemos que aguantar atacando ahí con todos vale espada de madera no sé si vale nos ha quedado el hacha dp4 dp6 vale al cambiarlo nos consume aquí pos 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 este venga uno solo el de abajo 3 vale si me gusta más fuera que poco me gusta eso vale nos sigue y ahora sí ronda 1 de 4 mima este va a costar esta ya va a costar más 20 para aquí cambia magia me pones fuego me sacas hasta del medio eso es menos oh mira desde arriba también le hace bastante daño menos 3 y se me acaba de acabar el maná cambiaba la espada pensaba que le iba a hacer 2 de daño pensaba que iba a hacer 2 de daño contaba con que le hiciera tan poco daño no contaba yo con que le hiciera tan poco daño el amigo pues nada vamos por aquí menos 3 menos 3 fuego de 3 también uy pues entonces darle la como el arma solo uno uff otra vez igual que antes que por debajo le hacemos poco daño es lo que me está descontrolando eso y no quería quería ver si podemos ver si mantenemos presionado alguna opción se ve que no vale este 20 para abajo cámbiame a fuego a derrilla menos uno por aquí no me convence bueno tenemos ahí la curación ahí estamos fuego fuego por aquí si te bajo que vale que azul robo ahí fuego por aquí menos 3 y menos 3 que pasa si te doy con fuego menos 3 también eso es este nos van a pegar 2 tenemos 5 no tenemos maná voy a pagarle aquí dos golpes no tenemos maná lo he dicho necesito maná para allá 0 pero no le hemos roto la defensa no le hemos hecho nada me ha bajado la vida yo no sé cómo decir aquí ahora para 3 del medio porque no tengo maná menos 3 ah bueno ahora lo tiene defensa pero sin maná esto se acabó esto se acabó regamos a la ronda 2 nos llegamos muy lejos ver vídeo o salir bueno lo tal sería ver un vídeo pero ya no me voy a poner a ver los vídeos así sería fácil viendo los vídeos de pasada pero sí sin verlo es donde tiene más gracia a ver dale ya estoy con la de fuego hay que ahorrar ese maná ya vimos fuego vale eh vale pensaba que ya lo tenía activado que mal bueno bueno aún tenemos un poquito dale al fuego también menos 1 aguántale ahí bien esto estás quedan 2 de maná un fogote para aquí menos 3 menos 1 menos 1 monedas vaná vale esto es que hay un fácil vamos a aprovechar eso fuego para aquí no sé si irá a curarme yo creo que sí bueno 20 para acá menos 3 y menos 3 bien para arriba madera fuera no hay que darle con el hacha si no igualmente ya me capó ya quedé sin vida pero bueno en principio más o menos ya vimos de qué va el juego yo lo voy a ir dejando por acá nos vemos chavales